¿Por qué me paro, oficial? Te paré porque quiero checarte los huevos. ¡Enséñame los huevos ya! ¿Por qué te bajas el pantalón? ¿Qué no me está diciendo que le enseñes los huevos, pues? Esas miserias no querer mirar. Los de la cajuela, pinde... ¡Viva México! No tenían clara ni yema, porque estaban rellenados de polvo blanco y de negra. Eso sí, bien preparados, muchas docenas pasaban, porque eran libre mercado. Se recibió una llamada, seguramente de un dedo. Se les pasó un individuo, en un cugar de los nuevos, va por el 5 hacia el norte, y lleva un clavo en los huevos. Los de la migra pensaron, que los habían albureado, pero cayeron en cuenta, que el carro ya había pasado. Con muchas cajas de huevos, en la cajuela cargados. Cerquista de Disneylandia, me alcanzó la policía, que se hiciera para un lado. Por el radio, por el radio, le decía, pero en lugar de pararse, mala pata, le metía. Llegando al centro angelino, las patrullas, lo rodearon, y un sargento le decía. Luego que ya lo pararon, tú traes un clavo en los huevos, así me lo reportaron. Si así lo fueras, sargento, yo no viniera sentado. Si un apretón duele mucho, y más un clavo enterrado, se los enseño si quieren. Verá que está equivocado. Soy de la ley, no lo olvides, y esto no es cosa de juegos. Ve abriéndome la cajuela, te voy a esculcar los huevos. Si traes el clavo, te espera, el caoní, el de San Diego. Sonó una nueve de quince, también armas del gobierno. Traficante y policías, fueron a dar al infierno. El caso es que los panteones, de valientes, están llenos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.